Otro vídeo muy variado que no necesita introducción más allá de que estoy malo. Tengo la garganta fatal, tengo la nariz cogida, no sé si se me nota en el tono de voz, estoy algo febril, desconozco si mi ingenio hoy está en el mejor estado para hablar. Pero la obligación se impone al malestar. Así que, bienvenidos, estas son las lecturas Fancueva, esto es Comic Scene, empezamos. Música Vamos a empezar por El cielo por conquistar, un manwa, que no manga, publicado por Planeta y firmado por una artista llamada Yudori. Rápida aclaración. El manga viene de Japón, el manwa, escrito M-A-N-H-W-A, viene de Corea. Y de Corea viene Yudori y este TVO, al que entré con ganas, no os voy a engañar. Aunque sabéis que TVO oriental no es santo de mi devoción, aunque leí muchísimo hace treinta y tantos años cuando empecé a coleccionar TVOs en serio, terminó agotándome y a lo largo de las décadas me he ido acercando a cosas muy puntuales, sobre todo de manga, aunque algún manwa tengo por ahí en la TVIoteca. Cuando haga el recorrido por la parte de la TVIoteca Europea, que es donde tengo el manga, veréis que hay algo de manwa, muy poco, pero algo hay. Y no sé si era por esa razón, porque el TVO coreano siempre se sale un poco de la tangente de lo que supone el TVO oriental a grandes rasgos, pues, como decía, me acerqué con bastantes ganas a este El Cielo por Conquistar. ¿Qué me encontré? Pues me encontré una historia muy estirada, muy, muy estirada. Si miráis el conteo de páginas de este El Cielo por Conquistar, veréis que es un volumen considerablemente grueso. Y tan estirada está y tan deslavazados están la mayoría de los personajes, salvo por quizás la protagonista y la protagonista secundaria, tan arquetípicos son el resto y tanto se esfuerza Yudori en construir una historia que grite originalidad al lector, que al final no creo que lo consiga. Bien es cierto que la ambientación es muy extraña. Países Bajos durante el siglo XVIII no es una ambientación muy típica que encontrar en un cómic. La historia tampoco es típica, gira en torno a una mujer. Es una historia de claro talante feminista y de empoderamiento. Y es muy de agradecer, lo he dicho alguna que otra vez en estos vídeos, encontrar historias así. Pero creo que, primero, el dibujo termina no haciendo justicia a los intentos de Yudori por llegar al lector. Es un dibujo que, si bien no descuida del todo la definición de las figuras humanas y de los personajes que crea el artista, sí que descuida muchísimo los fondos. Muchísimo. Hay muchas, muchas viñetas blancas, fondo blanco. No hay nada más. Y el personaje. ¿Acentúa eso el efecto dramático de lo que esté pasando en el momento? Hay veces que sí, la mayoría no. Y lo segundo, y me repito en el mensaje que estaba diciendo, la historia está muy estirada. Al final, creo que este mismo argumento en un cómic de la mitad o incluso una cuarta parte de la extensión del cielo por conquistar habría funcionado muchísimo mejor y no habría perdido, creo, ni un ápice de la efectividad que, alejándonos un poco de lo que desarrolla Yudori en este mangua, se percibe. ¿Qué deja al final del cielo por conquistar? Un tebeo de seis y medio, que ya cada uno sabrá si debe pillárselo o no. Y del lejano oriente nos movemos un poquito, solo un poquito, y vamos a Rusia para hablar de la adaptación que Alexander Poltorak y Dmitry Chukrai han hecho de Guerra y Paz. Del Guerra y Paz de León Tolstoy. Cuando King Vidor adaptó Guerra y Paz al cine, ya quedó muy patente que el material de Tolstoy era un ladrillo que atesoraba considerable dificultad para ser traspasado a otro medio. King Vidor lo conseguía, más o menos. También es verdad que se apoyaba en tres actores, Glen Ford, Mel Ferrer y Audrey Hepburn, de una talla inconmensurable, y que además entroncaba en esa vertiente del cine épico del Hollywood de los años 60-70, del que era máximo exponente, por ejemplo, David Lean. Y en esa línea, pues, había muchos momentos de esa Guerra y Paz de King Vidor que funcionaba muy bien. ¿Cuál es el problema de lo que aquí plantean Alexander Poltorak y Dmitry Chukrai? Sobre todo el primero, el guionista. Pues que está intentando resumir un ladrillo. Y no entendáis por ladrillo un tostonazo. Es que es un volumen muy grueso. De cerca, si mal no recuerdo, de unas mil páginas. En un TVO de poco más de 200 páginas. Y claro, cuando tengo que trasladar la idiosincrasia de algo tan profusamente descrito y escrito, a un TVO en el que me tengo que saltar muchas cosas para ahorrar espacio, ¿quién termina perdiendo? El lector. Bien, es cierto que esa percepción no la vais a tener si os aproximáis por primera vez a esta adaptación, sin saber nada de nada acerca de Guerra y Paz, y os encontráis con que Poltorak construye un relato de muy buen ritmo, que sabe más o menos captar la esencia de la terna principal de personajes y de todo el enorme corpúsculo de secundarios que se movía alrededor de estos tres. Pero, a poco que conozcáis el material original o la cinta que, reitero, adaptaba muy bien el material original de Tolstoy, encontraréis huecos. Muchos huecos. Demasiados para mi gusto. Eso considerando lo que hace el guionista. ¿Qué hace el dibujante? A mí, personalmente, no me ha terminado de gustar. Le alabo el expresionismo extremo del que echa mano y el uso de un color que, por momentos, es fascinante. Pero esa forma de dibujar tan sucia, tan poco definida, tan, iba a decir caricaturesca, pero es... Creo que un vistazo a las páginas que estáis viendo ahora mismo, o ya habréis visto, os aproximará mucho mejor que cualquier descripción que yo intente hacer a lo que este TVO ofrece en términos visuales. La fusión de ambos mundos, guión, dibujo, considerando que ni el guión me parece redondo y el dibujo queda lejos de que me parezca redondo, al final se queda en un TVO de la misma calificación que la anterior, un 6,5. Que, bueno, como primera aproximación al universo de Tolstoy, no sé yo si sería la más adecuada, quizás sí consiga abrir apetito para que os acerquéis a la novela original y a otras del escritor ruso. O quizás no, provoque tal rechazo en vosotros que digáis no quiero saber nada más de Tolstoy, a saber en qué grupo os situaréis. Y por no dejar a Planeta, nos vamos ahora con Amore, que firma Cidrú al guión y David Merveille al dibujo. Creo que no lo he dicho nunca por aquí porque me parece que es la primera vez que hablo de Cidrú en este canal. Me encanta Cidrú. Me parece uno de los guionistas con mayor sensibilidad que hay ahora mismo en el panorama europeo. Eso no quita para que no todo lo que ha hecho Cidrú me parezca una genialidad. Hay cosas que me parecen una genialidad incuestionable y algún día, añado otro vídeo más a mi cuenta de pendientes, haré un top 5 de Cidrú o un top 6 de Cidrú, no lo sé, un top algo de Cidrú, pero hay otras cosas de Cidrú que me han dejado igual. ¿Dónde se coloca este Amore? En medio. No es de lo que calificaría como genial de Cidrú, tampoco es de esas cosas de Cidrú que me parecen hasta prescindibles. ¿Qué es Amore? Pues una colección de relatos que gira en torno al concepto de amor, de ahí el título, que se asemeja un poco en su aproximación a este sentimiento humano, de la misma manera que lo hacían cosas como Love Actually, por ejemplo, o esta magnífica serie de Amazon, al menos en su primera temporada, que fue Modern Love. O sea, desde perspectivas que no caen en el concepto estricto de amor romántico. No. Igual que en Love Actually teníamos definición de amor desde muchos diferentes puntos de vista, e igual que en Modern Love teníamos aproximación al concepto de amor desde muy diferentes puntos de vista, así hace Cidrú en Amore. Acercándose a quizás el más universal de los sentimientos, junto a su opuesto, de formas muy distintas, y además, haciendo que Mabbeil, el dibujante, también utilice grafismos algo diferentes conforme vamos saltando de un relato a otro. Todos los relatos que conforman amores son independientes e inconexos, solo tienen como nexo de unión esa mirada distinta al concepto de amor. Me parece que el dibujo de Mabbeil funciona muy bien en sus diferentes acepciones, son solo ligeras variaciones. Estaréis viendo a lo mejor ahora mismo en pantalla a qué palo se dirige el dibujante cuando plasma las historias. Es un dibujo muy sencillo, de trazo muy poco ambicioso, de composición muy controlada, de narrativa aún más controlada, y de un grafismo que será simplista, no lo dudo, pero funciona muy bien en qué sentimientos tiene que trasladar al lector en fusión con el guión de Cidrú. ¿Hay alguna historia? Porque esto es algo que suele pasar mucho en un formato como Amore de antología, y ahora hablaremos de otra antología. ¿Hay alguna historia, como decía, que me haya gustado más que otra? Pues fijaos, curiosamente no. Me han parecido que todas están al mismo nivel, un nivel notable. Es este un TVO de 8, y ninguna está por debajo de la siguiente, o la anterior. Queda pues en la responsabilidad de vosotros, diferentes lectores, el que este volumen se acerque más a mi postura, y a que no vea una tremenda disparidad en lo que Cidrú desarrolla, o que sí la notéis. Y si la notéis, como lo vais a percibir, cuando os acerquéis al cuarto y último volumen de Planeta que os traemos hoy, el segundo recopilatorio de la celebración del 30 aniversario de Image. Yo estaba ahí cuando Image arrancó. De hecho, fue el año en el que yo empecé a leer TVOs en serio, cuando los transfugas de Marvel fundaron una editorial que a día de hoy, y lo he dicho en muchas ocasiones, quizá no en este canal, pero sí en FanCueva, cada vez que he tenido oportunidad para hacerlo, me parece la mejor editorial que hay en el panorama estadounidense. ¿Por qué? Pues porque, primero, es una editorial tremendamente variada. No solo está enfocada al mundo de los superhéroes, como Marvel y DC. Segundo, porque es una editorial a la que no le preocupa el status quo. Al no tener colecciones de 60 años de antigüedad, o 50 años de antigüedad, no está preocupada por qué pasa con el status quo. Y esa despreocupación se traduce en que si alguien muere, muere, y el efecto dramático que eso causa es mucho mayor que cuando el Capitán América muere, y uno sabe en el fondo, que va a resucitar. Y podría seguir diciendo cosas acerca de por qué Image me parece la mejor editorial que hay ahora mismo en el panorama yankee. No lo voy a hacer, porque para eso necesitaría empezar a citar títulos y sería un aburrimiento. Ya haré un top ten Image. Otro más. Me cargo de trabajo. Centrando el discurso en esta celebración del 30 aniversario de Image. ¿Qué hizo Image hace dos años para celebrar el 30 aniversario? Reunir a un porrón de autores de los que o están o han pasado por sus estancias y darles la oportunidad de escribir historias de talante completamente libre acerca de lo que les diera la gana. Y eso es precisamente lo que vais a encontrar aquí. Historias de lo más dispar, de talante de lo más dispar, en la que los autores han hecho lo que les ha dado la gana. Y aquí sí, al contrario de lo que decía con Amore, sí me quedo con alguna en concreto. ¿Con cuáles? Pues mirad, me gustó mucho la que arranca el volumen. Y no digo nombres. Pillados el volumen, si es que no lo habéis hecho todavía, vale la pena. Mira, yo voy a decir la nota de hecho ya. Un 7. Suponemos que contrapesa bastante bien aquello que vale la pena con aquello que realmente es muy prescindible. Además, la duración de las historias es anárquica a más no poder. La primera que no estoy diciendo, que no deja de ser una persecución contra una mujer con habilidades muy especiales, rollo viuda negra quizás, que ha rescatado a un niño y al niño intentan matarlo y hay violencia a saco. Esa primera historia dura yo que sé cuánto. Tiene no sé si son 12 o 14 capítulos de como 6 o 7 páginas cada uno y después hay historias que son de una página. Y ni siquiera por las dos caras, si mal no recuerdo. Entre uno y otro mundillo imaginaos la variedad que hay en este volumen. ¿Qué más cosas me han gustado? Pues la que escribe Drew Bakery y dibuja Sean Phillips dentro del universo de Criminal. Debilidad por el universo de Criminal. La humorada que hace Scottie Young porque tengo debilidad por Scottie Young. Ya os lo dije. Entonces es un Scottie Young haciendo un dibujo súper sucio, súper rápido en una tira cómica que es muy ombliguista pero me encanta. Me encanta porque tiene un muy fresco sentido del humor. Como casi todo lo que hace Scottie Young. ¿Hay algo más por ahí que me ha llamado la atención? Pues quitando estas tres que os he dicho algo más sabía. Disculpad mi mala memoria. Ya os he dicho que la cabeza no la tengo hoy en su mejor estado. Pero en esa variedad absurda y anárquica y en esa paginación de historias tan poco cohesionada de, no sé, ochenta y tantas a una pues hay tanto de todo que resulta una lectura muy entretenida. Ya lo he dicho antes. Un 7. Si a veces me vas a decir que Sergio, un 7 tampoco es nada del otro mundo. Bueno, o sí, yo qué sé, es cuestión de valorarlo con cierta perspectiva y cierto alejamiento. No deja de ser una lectura notable. Ya cada uno, dependiendo del hueco que tenga en su teleoteca, admitirá lecturas notables o solo lecturas sobresalientes. No todo tiene que ser sobresaliente de lo que tenemos en la teleoteca. Oye, en algún momento, sí, porque el espacio es el que es caro. Dejamos a un lado a Planeta y nos vamos con Nuevo 9, de la que os traigo el primer volumen de La caminante de la niebla de Stéphane Féad. No es el primer trabajo que Nuevo 9 le publica al dibujante francés. Ya le leímos en su momento Piel de mil bestias, en la que firmaba como autor completo, y también Morgana, en la que no firmaba como autor completo, dejando la labor del guión a Simon Cansara. Este primer volumen de La caminante de la niebla sí cuenta con Stéphane Féad como autor completo y quizás me ha parecido lo mejor que le he leído hasta ahora al francés. ¿Por qué? Primero porque es súper simpática. Es una lectura que tiene un tono muy desenfadado y que consigue mezclar ese tono desenfadado con otras cosas, otras vertientes tonales que nada tienen que ver con ese desenfado. Segundo porque me parece que engaña muy bien y no voy a decir evidentemente cuál es el engaño en el género en el que se enmarca. Parece una cosa y después resulta que es otra. Más o menos. Tendréis que leerlo para saber qué significa este enigma que os acabo de trasladar. Tercero porque el dibujo de Stéphane Féad funciona a las mil maravillas. Es un dibujo muy personal. Si os habéis acercado en alguna ocasión a Piel de Mil Bestias o a Morgana sabéis de lo que estoy hablando. Si no, probablemente ahora mismo esté mostrándoos las páginas que hemos grabado de este La Caminante de la Niebla. Juega muy bien con las acuarelas. Juega muy bien con una paleta muy limitada dentro de las acuarelas. Juega muy bien con las sombras. Hace muy bien eso de caricaturizar a los personajes pero no hasta extremos aberrantes. También hace muy bien el que sus personajes sean muy cookies. Si me permitís el término. Y cuarto porque hay mucho aquí de lo que cabría hablar si quisiera hacer un vídeo destripando cosas. Porque no sólo es la temática principal de las brujas que protagoniza el relato y la ogresa que se ve en portada. Es que hay más. De hecho hay hasta cierto mensaje feminista de fondo. Todos los personajes son personajes femeninos menos un grupo muy reducido de personajes masculinos muy desagradables pintados además como los malos de la película. Y claro cuando uno une todas esas cuestiones que acabo de decir la 1, la 2, la 3 y la 4 tiene un TVO que sabe a poco cuando lo terminas al menos la impresión que a mí me quedó es quiero más y lo quiero ya no quiero esperar a que salga el segundo volumen de esta historia. que no es un TVO sobresaliente me voy a quedar en un 8 pero creo que todo lo que hace lo hace tan bien que esa sensación de quedarse con la miel en los labios es algo que a mí particularmente me habla de manera muy positiva de lo bien que funciona el TVO en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque es algo que no me suelo encontrar. Y tras este TVO de nuevo 9 pasamos a Asky Berry de la que nos traemos otros 4 títulos al igual que hacíamos con Planeta. El primero de ellos Truman Capote Regreso a Garden City un TVO que firman Xavier Bettaucourt al guión y Nadar al dibujo. No me voy a entretener mucho en Truman Capote Regreso a Garden City ¿Por qué? Pues porque ya hablé de él en su momento hace ya unos cuantos meses cuando me lo leí en francés. En aquel momento apareció al principio del vídeo como suelo hacer cuando os traigo algo en francés y creo que dije y si no las impresiones que os voy a decir ahora si las comparáis con las de aquel entonces que no he revisado probablemente refrendarán mi discurso que me pareció un TVO que funcionaba muy bien a nivel gráfico porque Nadar me encanta pero que no funcionaba pero que no funcionaba tan bien a nivel de historia porque me parece que lo mejor de Nadar siempre está cuando el artista español trabaja en solitario. Habría quizás una excepción a esa regla titulada El cineasta pero el resto de su producción reciente salvo transitorio Volumen que también firmaba en solitario ha sido al lado de Julien Frey que no termina a mí de llenarme ya os digo salvo en el cineasta. Ahora en compañía de Xavier Retaucut se aproxima a la figura de Truman Capote escritor y autor del Hollywood de los años 60 y 70 una figura imprescindible para entender esos años de la cultura estadounidense autor entre otras de A sangre fría uno de los mejores relatos periodísticos que os podáis leer en vuestra vida a día de hoy incluso 60 años después de su publicación y se acerca precisamente a Truman Capote en un momento en el que el autor está implicado en el rodaje de la adaptación cinematográfica de A sangre fría lo hace en tres tiempos en la investigación de lo que llevará a escribir el libro de A sangre fría en el rodaje de A sangre fría y en momentos posteriores al mismo y creo que ese triplicar el foco sobre la historia al final hace que esta quede algo deslavazada ¿por qué? pues porque no funcionan igual me parece que las dos primeras que os he dicho están muy controladas y muy bien maridadas entre sí la tercera queda ahí como un pegote añadido que no dicho esto ¿vale la pena el álbum? sí ¿por qué? por nada no hay más si nunca os habéis acercado a un tebeo de él ¡hacedlo! si tenéis que hacerlo yo empezaría por Papel Estrujado o El Mundo a Tus Pies que son sus dos mejores trabajos pero si queréis hacerlo por este Truman Capote descubriréis a un autor de una habilidad narrativa consumada y que con cuatro trazos define lo que quiere definir y eso es una habilidad que me parece magnífica en cuanto a calificación un sí ya os digo que no termina de resonar con fuerza en lo que buscaba yo en esta historia de un escritor al que conozco no muy de cerca pero bueno no sé cuántas veces habré visto Desayuno con Diamantes de Blake Edwards película basada en Breakfast at Tiffany's título original de la cinta y de la novela de Truman Capote en fin que es un escritor que me gusta y esto le hace justicia creo que a medias cambiamos por completo de tercio y de Truman Capote nos vamos al Gruñón un tebeo de marcado carácter infantil firmado por Annette Penn y Josephine Mack adaptando el cuento homónimo de Jutta Bauer a toda pastilla de Josephine Mack me pareció una gozada pero una gozada que funcionaba allén de las fronteras del público objetivo al que estaba destinado el público infantil y el Gruñón me ha resultado más o menos en la misma esfera que a toda pastilla en esta ocasión Josephine Mack no firma como autor o completa se deja acompañar al guión por Annette Penn pero aún así creo que es un de estos tebeos que desprende tanto cariño tanta dulzura tanto mimo desprende tan buenos sentimientos tanta jovialidad que es irremediable dejarte contagiar por todo este conjunto de buenos sentimientos y caer rendido y caer rendido a la simpatía arrolladora que preña el tebeo de principio a fin el dibujo de Josephine Mack si leístes a toda pastilla sigue en la misma onda es un dibujo muy agradable muy sencillo que funciona muy bien con un colorido arrebatador y lo que aquí hace Annette Penn adaptando a Jutta Bauer no sé cuánto se aproxima al trabajo original de la escritora pero lo cierto es que el mensaje es muy evidente es un mensaje de aceptación hacia el otro de abrir los brazos hacia los demás de empatía profunda y es un mensaje que hay que transmitir a nuestros hijos sí o sí sobre todo en este mundo en el que vivimos así que no creo que sea necesario afirmar que es este uno de esos tebeos que si tenéis la oportunidad y tenéis hijos en la edad diría que hasta los 10 años más o menos se lo arriméis enseguida porque lo vais a disfrutar un montón vosotros también sobre todo si lo leéis con ellos porque es un tebeo de 8 y esto lo dice un adulto acerca de un tebeo infantil así que imaginaos cómo funcionará con un niño o con una niña y de la simplicidad de formas de Gruñón me voy a la complejidad casi extrema que encierran las páginas del cuarto volumen de las aventuras del Capitán Torres no de Santiago Valenzuela un volumen que recopila la estrella del mañana y sobre todo plaza elíptica y ahora comentaría que es debido ese sobre todo y un volumen muy grueso de esos que hay que leerse con mucha calma no es y creo que ya lo dije cuando hablé de las aventuras del Capitán Torres no hace unos meses no es el trabajo de Santiago Valenzuela uno de esos a los que uno puede aproximarse porque tiene 5 minutos para leer algo no esto requiere de encontrar un tiempo y un espacio muy concretos sentarse sabiendo que voy a tener por delante mía una hora o dos horas de lectura y que en esas una o dos horas de lectura solo voy a poder dar cuenta de una cuarta parte del volumen tal es la profusión tanto a nivel gráfico como a nivel de guión a la que llega Santiago Valenzuela en su obra y si la obra previa a este cuarto volumen publicada por Astiberri no había sido suficiente escaparate de esa complejidad me quedo con la que supone Plaza Elíptica que le valió a Santiago Valenzuela el premio nacional del cómic de ahí el comentario de especialmente Plaza Elíptica creo que es uno de estos títulos Plaza Elíptica en particular y Torrezno en general que no admite posiciones intermedias ¿qué quiero decir con esto? no creo que haya lector que pueda decir me he leído Plaza Elíptica o cualquier cosa de Torrezno y mi impresión es bueno es un tebeo que se dejará y ya está no o amas al capitán Torrezno y te emociona hasta lo indecible lo que plantea Santiago Valenzuela o lo odias profundamente haciendo caso mismo lo que acabo de decir yo me encuentro cerca del amor pero no de un amor incondicional me parece que todo lo que Santiago Valenzuela mete aquí hay veces que se escapa a lo que un lector avesado no medio sería capaz de poder entender hay tanta metáfora escondida tras símil escondida tras metáfora encerrada en una comparación y envuelta en un papel que refiere a mil puntos de la geografía sociocultural política de nuestro país que o eres Santiago Valenzuela o no lo vas a pillar todo dejando a un lado esa condición que hace de capitán Torrezno algo tan complejo creo que Plaza Elíptica en particular la estrella del mañana no me gusta tanto pero Plaza Elíptica en particular es uno de esos álbumes que si eres lector de TVOs omnívoro no solo le metes al mundo de los superhéroes Marvel o DC sino que lees algo más de la oferta yankee y sobre todo del mundo europeo y español tienes que leerte una vez en tu vida esto es como una peregrinación a la meca hay que hacerlo una vez quizás te pase como a muchos lectores y esa vez valga para dejarte cautivado por completo por el imaginario de Santiago Valenzuela y caer en la muy compleja telaraña que teje el autor español o quizás sea suficiente como para decir no quiero saber nada más nunca del capitán Torrezno para mí un volumen de ocho y medio de esos que requiere no ya una lectura lenta como decía antes sino una relectura de cuando en cuando por aquello de que uno va acumulando cosas en su bagaje y probablemente lo acerquen a esferas más próximas a lo que Valenzuela plantea y voy a terminar con Abba de Emilio Ruiz y Ana Miralles de Abba Garner dijo Jean Cocteau que era el animal más bello del mundo y a fe mía que a poco que os aproximéis o a la Condesa Descalza motivo en torno al cual orbita el álbum con el que cerramos este vídeo o lo hagáis a que se yo mogambo os podéis apercibir muy bien de por qué el cineasta francés dijo eso acerca de la actriz ¿qué es este Abba? pues es una mirada cargada de nostalgia y admiración por la figura de Abba Garner ¿es un teoreo biográfico? no creo que la decisión de Emilio Ruiz y Ana Miralles de acercarse a un episodio muy concreto de la vida de Abba Garner es tremendamente inteligente muy locuaz y muy elocuente porque de raíz elimina la posibilidad de que esto sea un teoreo autobiográfico para pasar a ser una mirada analítica a la par que crítica a la par que admirada acerca de la actriz creo que lo que hacen lo hacen muy bien porque al mirar a la Abba Garner que visita Río para presentar a la Condesa Descalza nos muestran a una mujer de una complejidad considerable que no era la que dibujaban los tabloides ni la prensa amarilla de la época evidentemente una mujer que enamoraba nada más verla que encerraba tras esa fachada de Venus una personalidad que mezclaba seguridad y fragilidad a partes iguales una mujer que conoció muchos matrimonios y eso es información que Emilio Ruiz incluye de manera muy inteligente en el transcurso de la narración una mujer que cuando se estrena la Condesa Descalza está al límite de la quiebra y no financiera sino emocional por ahí aparece Howard Hughes que era un enorme admirador algo más que admirador evidentemente hay además dos o tres secundarios que Emilio Ruiz y Ana Millarais incluyen en la narración que complementan muy bien lo que quieren decir acerca de Abba y si en todo lo que estoy diciendo con respecto al guión no habéis atisbado todavía nada negativo es porque no lo tiene pero es que todo lo que tendría que decir con respecto al dibujo tampoco tiene ninguna acepción negativa Ana Millarais es una dibujante excepcional con una sensibilidad excepcional tanto para el trazo como para el uso del color eso es algo que ha demostrado hasta la saciedad acercados a Dijin por ejemplo y que aquí en Abba alcanza diría yo incluso cotas aún más elevadas de las que le habíamos visto hasta ahora la artista se deja la piel en todo lo que conforma una página composición claridad narrativa personajes fondos uso del color todo no es un TVO perfecto y no sabría explicaros muy bien por qué pero sí que me parece un TVO de 9 que es una obviedad decir que es lo mejor que hemos tenido en este vídeo de hoy y es aún más obviedad invitaros a que os lo compréis y deis cuenta de él independientemente de si conocíais la figura de Abba Garner o no si el cine clásico os gusta o no es uno de esos TVOs que de hecho hará que queráis como me pasó a mí volver a ver o ver en mi caso volver a ver La Condesa Descalza por la pasión con la que Ruiz y Miralles se vuelcan en esta obra no hay tiempo para más esperamos vuestros comentarios os instamos al próximo espacio hasta entonces sed muy felices leed muchos TVOs paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!